En el escenario local, asegura el excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador que para las elecciones del 2016, específicamente en Durango, no habrá alianza con ningún otro partido político. La alianza solo será con los ciudadanos. Y sobre la situación de los candidatos que actualmente están promoviéndose, como Esteban Villegas y José Rosa Saizpuro Torres, expuso que tanto el PRI como el PAN son lo mismo. No vamos a encuestas, digo, a alianzas con otros partidos. Vamos a participar solos y la alianza es con los ciudadanos. Hay que tener en cuenta eso. El partido más numeroso es el de los ciudadanos. Por eso, la alianza la vamos a construir con los ciudadanos, aquí, en Durango y en todo el país. No vamos a aliarnos con otros partidos. Y no es nada más por la limitación legal.